Música Quiero agradecer al presidente de la asociación Mauricio Rawat que efectivamente no hace muchos años, dice aquí mi amigo para nosotros parece que fue ayer Ya llovió ¿Verdad? Ya llovió, dice Doc, muchísimas gracias de verdad por esta invitación me congratula el día de hoy por verte acompañar a esta importante plática médica, a esta jornada médica Muchísimas gracias, que Dios te bendiga Un aplauso para el doctor Mauricio, por favor ¡Sí, que tribuna, a la mil bomba! ¡Sí, que tribuna, a la mil bomba! ¡A la mil bomba! ¡A la mil bomba! ¡Mauricio, Mauricio! ¡Ra, ra, ra! Mari, por tus palabras, tu presencia aquí nos fortalece y quiero comentar que, ya lo dijo la presidenta todas las asociaciones que estamos adheridas a un instituto político hacemos labor social, trabajamos en campo, hacemos gestiones y el día de hoy, a nombre del señor gobernador a nombre del presidente, a nombre de las diputadas local y federal vamos a hacer algunas entregas de gestiones que nos han pedido en esta comunidad, presidenta lo hacemos de manera totalmente gratuita a nadie se le pidió nada para obtener hoy un beneficio y quiero decirte que esta labor la hacemos a lo largo y ancho del municipio nuestro reconocimiento a las autoridades al trabajo que hace el comité y a todos ustedes, sobre todo, por ser organizados por gestionar y por asistir a este tipo de eventos que ayudan a ser una mejor sociedad que a través de las pláticas de protección civil por ejemplo, que les acaban de dar crean una conciencia de qué hacer en algunos casos que a veces desconocemos yo agradezco mucho la participación de todos y cada uno y sin más preámbulos quisiera pasar a la parte de la entrega de recursos, por favor así es doctor, allá en el primer lugar tenemos a la señora Maura Aguilar, ella a causa de la edad de verdad ya no puede caminar muy bien ella que tiene una silla de ruedas muchas gracias esperamos que les sea de utilidad aquí en nombre de la presidenta Marisol y de un servidor se le entregamos con mucho gusto esperando que les sea de utilidad gracias por estar aquí con nosotros gracias por apoyarnos y sobre todo gracias por estar aquí con San Isidro muy buenos días, qué bien todos cómo están qué bueno, me da mucho gusto el día de hoy estar aquí en San Isidro agradecerle a Julio que aquí dijo unas palabras Julio es un vecino de aquí y es hermano de un buen amigo mío que en este año falleció y que tuve el privilegio de que trabajara conmigo hace algún tiempo Rodrigo que fue un gran colaborador mío y bueno, hoy me da mucho gusto estar aquí en San Isidro trayendo este tipo de pláticas este tipo de actividades en beneficio de la comunidad ¿qué les pareció la plática? ¿sí? ¿no los aburrió Javier? en caso de algún evento inesperado también son para traer algunos servicios médicos algunas consultas y entregar algunos recursos a nombre del señor gobernador a nombre del presidente municipal y de las diputadas local y federal hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes agradezco a todos quienes les convocaron y pues bueno yo ya de hoy vengo a entregar algunos apoyos algunos recursos que gestionaron y quisiera que me ayudaran aquí a visitarnos para entregarlos muchas gracias a todos que tengan un muy buen día le damos las más sinceras gracias por el apoyo que nos está dando muchísimas gracias por preocuparse por nosotros le agradezco en nombre mío y en nombre de mi familia por las láminas que nos está obsequiando quedamos usted atentamente familia Moreno quiero decirles que hace algunos días en un evento anterior se acercó a mí aquí ¿cómo te llamas hija? Florita Atziri Atziri y me pidió que le que fuera a recorrer su casa porque necesitaba unas láminas y es por eso que hicimos el recorrido y se las vamos a entregar en esta semana para que estés tranquila porque es increíble que una niña de su edad se preocupe por el bienestar de ella de su familia de sus hermanos y que ella solita haya acercado a hacer la gestión felicidades Atziri y eres una muy buena hija de familia denle un aplauso aquí a Atziri en este momento de parte del doctor Mauricio Rawat va a recibir una nueva silla de ruedas muchas felicidades hermanos ya me hacía falta porque la silla ya no sirve muy bien pues se la entregamos a nombre del gobernador aquí de nuestras autoridades locales y que le sea muy útil ¿a ustedes San Isidro? sí, aquí en Bascalientes muy bien pues felicidades y aquí está su familia se la entregamos y esa pues ya ahí guárdenla porque ya no sirve va a tener una silla nueva felicidades por su próximo cumpleaños felicidades muy buenos días ¿cómo están? bien se siente la buena vibra de tantos chavos y chavas que están aquí ¿verdad? es un fuerte aplauso del grupo Club Alegre Vida Nueva para mí es un gusto regresar porque ya he estado en otras ocasiones invitado por este club que hace una labor muy importante con seres tan especiales como son nuestros abuelitos nuestros hijitos de aquí de esta zona y se los digo cariñosamente porque en ustedes se encuentra una gama de experiencias de conocimiento de tantas cosas que seguramente tienen que compartirnos a otras generaciones y el hecho y el hecho de que hoy se congreguen en este grupo que se llama Alegre Vida Nueva pues yo creo que es una una muestra de que hay mucho todavía por hacer de que hay muchas actividades que realizar y yo quisiera que le den un fuerte aplauso a la señora Irene Barrientos que siempre está aquí al pendiente muchas gracias por invitarnos a la señora Nechita Granados que nos presta su casa a la licenciada Vanessa Selena Escobar que hoy viene en representación de una gran amiga de todos nosotros que es la diputada federal Angelina Carreño muchas gracias y lleve los saludos a la diputada a la señora Adriana de Lucio que también está siempre aquí al pendiente y cada ocho días me dice tiene que ir a ver a los abuelitos tiene que ir a la casa de la tercera edad y yo lo hago con mucho gusto el día de hoy el venir a compartir con ustedes estos momentos quiero decirles que a raíz de una visita que tuve me solicitaron unas sillas unas sillas que bueno aquí pusieron algunas de muestra que ya se las hice llegar y que lo hago con mucho cariño para todos ustedes y el día de hoy a nombre del señor gobernador del presidente municipal de la diputada local y federal quiero hacer entrega de unas cobijas a todos los de este club que sé que vienen épocas de frío y que con estas cobijas que ven ustedes aquí que les vamos a dar a todos los integrantes de este club sé que les va a ser de mucha utilidad yo a mí no me resta más que decirles que cuenten con un servidor que cuenten con lo que podamos hacer y aportar para este tipo de causas que son tan nobles yo estoy seguro que tanto el licenciado Martín Sobreira la licenciada Angelina Carreño la maestra Elvia Hernández y yo creo que muchos otros que están en diversas tareas en diversas actividades van a poder seguir contando con ellos perdón se me había pasado también saludar y darle un aplauso a la coordinadora de la Casa de la Urto Mayor Georgina López muchas gracias gracias por estar aquí en este día y para no quitarles más tiempo yo quisiera hacer una entrega solo simbólica y que al final les hagan a ustedes la entrega a todos los integrantes de este club pásenle para acá por favor acompáñenos acá gracias gracias gracias